Hola bien miren vamos a hacer ahorita aquí la práctica de nuestro sistema de encendido de puntos Vamos a ver primeramente los componentes que estamos utilizando Que viene siendo ahorita nuestro distribuidor Ahí podemos ver adentro los puntos Vamos a señalarlos Es bien siendo los platinos O puntos Tenemos un punto positivo que es este Y el otro viene siendo el negativo que es este Su punto negativo y su punto positivo Ok aquí está miren La cámara me distorsiona un poquito Pero este es el punto negativo y este es el positivo Entonces a la hora de girar el distribuidor Vamos a ver como el punto positivo abre y se despega del punto negativo Entonces el distribuidor Puntos Nuestro condensador O capacitor Que viene siendo este Las bujías Nuestra bobina que anda por acá Tenemos la bobina Y tenemos aquí quitado El rotor Una resistencia doble Resistencia balastra Y nuestra tapa del distribuidor Esos son los componentes Ahora bien Y ya en el video anterior La parte 1 Vimos como funciona el sistema La parte teórica Pero ahora ya lo vamos a ver En vivo Como nosotros Encontrar un problema Cuando no hay chispa Por ejemplo ahorita miren Le voy a dar vuelta al distribuidor Manualmente A mi mano le estoy dando vuelta Ok Y vemos que acá En la bujía No hay chispa Pues quiere decir que la bobina No está sacando El alto voltaje Hacia la bujía Entonces aquí hay un problema Entonces vamos a empezar a hacer las pruebas En orden Para poder encontrar la falla Ok Bien El primer paso que tenemos que Tomar en cuenta Es Tener toda la información técnica De acuerdo al sistema Obviamente Tenemos que tener el conocimiento De lo contrario Pues tenemos que agarrar Nuestro libro Nuestro manual del propietario Y empezar a revisar Todos los conceptos Del sistema de operación Y funcionamiento Del sistema de De encendido En este caso en particular ¿Verdad? Así como Los valores De resistencia De cada uno de los componentes Los valores de voltaje Que tenemos que tener En cada uno De los componentes Y el diagrama Del circuito Para poder hacer El seguimiento De las pruebas La herramienta O las herramientas Que necesitamos Para poder hacer Dichas pruebas De dicho diagnóstico Entonces Este sería El paso Número uno Para poder Enfrentar Una falla Del sistema De encendido ¿Ok? Les digo Los valores De voltaje Que debe de haber En cada uno De los conectores El color De los cables De cada uno De los componentes Y nuestro diagrama Los paso Número uno Pasamos Al Número dos Bien La prueba Número dos Es hacer Una inspección Visual Al sistema Y ver que Ningún cable O ningún componente Este físicamente Dañado Desconectado Roto ¿Ok? Esa viene siendo La prueba dos ¿Ok? Si vemos que Visualmente Todo se ve En orden Y no hay ningún problema Pues pasamos A la prueba Que sigue Si nosotros Seguimos Este procedimiento Créanme Vamos a encontrar Las fallas De una manera Más rápida En cualquier sistema Que estemos trabajando Bien Nos vamos a la prueba Número tres Y aquí ya vamos a empezar A utilizar nuestras herramientas Primero vamos a utilizar Un voltímetro Poniéndolo en la escala De voltaje De corriente directa Para poder alcanzar Una lectura De 12.6 voltios Como mínimo Conectando El negro Del voltímetro Directamente En el negativo De la batería Y el positivo O el rojo En el positivo De la bobina Ponemos El ignition Switching on Y vamos a tener Que observar Una lectura De mínimo 12.6 voltios Ahí tenemos 12.1 La batería Está un poco baja Pero hay voltaje Entonces hasta aquí La prueba Número tres Va bien Quiere decir Que la bobina Se está alimentando De voltaje Al mismo tiempo Podemos hacer La misma prueba Con una lámpara De pruebas Regular Poniendola A tierra Y con la punta Vamos a tocar El rojo O el positivo De la bobina Y tenemos Una alimentación De voltaje Porque está Prendiendo el foco No sabemos Cuantos voltios Hay Pero hay voltaje Porque prendió El foco Al mismo tiempo Pasamos El probador Al negativo De la bobina Y observamos Que también El foco Prende Con menos intensidad Pero prende Esto nos está Indicando Que el embobinado Primario No está Abierto Está en buen Estado Entonces aquí Estoy comprobando Que la bobina Está recibiendo Alimentación De voltaje Y el embobinado Primario No está Abierto Lo puedo hacer Con el voltímetro Igual El voltímetro El positivo Está en el positivo De la bobina Lo voy a cambiar Al negativo Y debo De tener también Una alimentación De voltaje Quiere decir Que el voltaje Está pasando A través Del embobinado Primario De la bobina En el caso De no tener Alimentación De corriente En el positivo De la bobina Es donde tenemos Que seguir El diagrama Y es muy probable Que tengamos Una resistencia Balastra Doble O sencilla Entonces aquí Tenemos que checar La alimentación De corriente A uno de los puntos Y que salga Corriente Posiblemente Algún cable Está roto O no sirve El ignition switch O hay un fusible Quemado Allá para eso Tienen que checar Toda la línea De alimentación Hasta el positivo De la bobina Para poder encontrar Donde está la falla Claro Acuérdense Es importante Que ustedes Se aseguren Que la Bobina Que están usando Sea la correcta Esta resistencia Ahorita Es para usarse Con una bobina Que no tiene resistencia Pero hay unas bobinas Que ya esta resistencia Viene integrada En la misma bobina Entonces asegúrense De ver Si esa bobina Es con resistencia Interna O no trae resistencia Interna Pregunten En el Aoropal Cuando la están comprando Que tipo de bobina Están agarrando Si es con resistencia O sin resistencia De lo contrario Si están poniendo Una bobina Que no trae resistencia Interna Y tampoco trae Externa Esa bobina Se va a calentar Y al calentarse El motor se apaga Porque no hay chispa Se enfría Y vuelve a haber chispa Entonces es muy probable Que nos falta Una resistencia Externa Hay que ponerla O comprar una bobina Que ya traiga La resistencia Integrada Bien En la prueba Que sigue Vamos a conectar Nuestro probador De corriente En el Negativo De la bobina Y le vamos a dar Marcha al motor Y efectivamente Vemos que no hay No hay chispa En las bujías Esto quiere decir Que la bobina No descarga Alto voltaje Estamos dando vuelta Al distribuidor Y vemos que El Tesla La luz No se apaga Entonces Quiere decir Que no está Llegando El pulso Negativo Al negativo De la bobina Entonces vamos a empezar A revisar ahora La parte interna De nuestros platinos Quitamos Quitamos la tapa Y vamos a revisar Que los platinos Primeramente Estén bien calibrados Para eso Vamos a empujar Aquí miren El platino Móvil Que quede en la parte Más alta Más alta De la leva Para ver La calibración De los puntos Ahí podemos ver La calibración Es recomendable Que hagamos Esa calibración Con unas Lainas De latón O con el mismo Cartoncito Con el mismo Cartoncito Donde vienen Los platinos Vamos a calibrar Esa separación Miren Poniendo la leva En la parte Más alta Ahí está Vamos a medir Ese espacio Ok Ahí los puntos Están cerrados Están abiertos Vemos que la calibración Está bien No están flameados Los puntos Entonces quiere decir Que tenemos Un problema En cables Que diciendo El cable Que va del negativo De la bobina A los platinos Está dañado O está en corto Entonces vamos a A revisar Este cable Ya que probablemente Ese sea Nuestro problema Bien Aquí estamos Revisando Miren La calibración De los puntos Entonces podemos Usar el mismo Cartoncito Donde vienen Los platinos Guardados Y el cartoncito Debe de entrar Ajustado Entre los dos Puntos de contacto No flojo No apretado Entonces ahí Se siente Ajustado Entonces ahí Estamos dando La calibración A los platinos En el caso De que tengamos Unos platinos Muy apretados O demasiado flojos Vamos a aflojar Este tornillo Y vamos a Girar Este otro tornillo Para dar El ajuste Ya sea Cerrarlos O abrirlos Siempre hay que Observar Como viene El mecanismo De ajuste De los platinos Ok Entonces ya Nada más Recuerden Que si vamos A reemplazar Los platinos Porque ya Están flameados No los lijen Entonces hay Que reemplazar El condensador Que tenemos De este lado Reemplazar El condensador Ver que el cable No roce En lo que es La flecha Del distribuidor Y observar Que estén Bien conectados Los dos cables El que viene Del negativo De la bobina Y el condensador Y que no estén En corto a tierra Ok Bien Vamos a ver Ahora Vamos a la prueba Que sigue Vamos a decir Que ya reemplazamos Los platinos Era el problema O los calibramos Y ahora le damos vuelta Y vemos que Chispean los platinos Miren Internamente Hacen contacto Vemos que El foco En el negativo De la bobina Parpadea Pues quiere decir Que ahora si Está mandando El patino El pulso De tierra Pero vemos Acá Que no hay Chispa Pues la bobina No está sacando Chispa Entonces si Tuviéramos Este caso Automáticamente Tenemos que Reemplazar la bobina O sea Decimos que La bobina No sirve Y ya no está Transformando El voltaje Bajo En voltaje Alto Entonces Ahí automáticamente Hay que Reemplazar la bobina Si quieren Le pueden hacer Sus pruebas Ahorita vamos a ver Que pruebas Se le hacen Pero ya estaría Por demás Hacerle las pruebas Ya vimos que Recibe corriente Alimentación de corriente Y recibe el pulso Negativo Y no dispara Alto voltaje Eso automáticamente Nos sirve la bobina Pero vamos a ver Las pruebas Que la vamos a realizar Bien Las pruebas Que le vamos a dar A la bobina Son tres Básicamente La primera prueba Es visual Ver que físicamente No esté Dañada la bobina Que no esté Quebrada O que no esté Húmeda A veces aquí Tenemos humedad Entonces quiere decir Que el aceite Ya se está saliendo De la bobina Entonces tenemos Que ya reemplazar La bobina Es una inspección Visual Pero si está seca La bobina Y no está quebrada Vamos a conectar Nuestro ohmetro Lo ponemos en la escala De ohms Y vamos a medir El embobinado primario Su resistencia Y aquí es donde Tenemos que usar Especificaciones Que en este caso Aquí tenemos Conectado el negro Al negativo El rojo Al positivo De la bobina El ohmetro Y tenemos una lectura De 2.3 ohms Esto Lo tenemos que Comparar Con lo que diga El fabricante Ahora Yo recomiendo Que esta prueba La hagamos Calentando la bobina Aquí yo recomiendo Tener una Pistola De aire caliente Ponerle aire caliente A la bobina Para que esta Se caliente Inclusive El fabricante Nos puede decir Muchas veces A que temperatura Debe estar la bobina O los componentes Para medirle Su resistencia Y la resistencia Debe estar de acuerdo A lo que especifica El fabricante En este caso Tengo una resistencia De 2.4 ohms Y en este caso En particular Me dice Que la resistencia Al embobinado primario Debe ser de 1.5 ohms Pero tenemos que ver A que tipo de carro Se está trabajando En un sistema De puntos Normalmente son 1 o 1.5 ohms Ok Como esta Ya tiene una resistencia Más alta Es porque esta Es de un carro Que ya es electrónico Ok Esa es la resistencia Al embobinado Primario Ahora Vamos a quitar Una punta Y la vamos a poner Adentro Para que toque Para medir El embobinado Secundario Ok Y aquí lo vamos a poder observar Que nos da una lectura De 9.130 ohms 9.130 ohms Ok Esta es la Medición A la bobina Secundaria Y lo mismo Tenemos que ver Especificaciones Y el secundario Nos dice Que debe de ser De 8.000 ohms En este caso Si Acuérdense Medición De la bobina primaria Medición De la bobina secundaria Y Una inspección visual Y vamos ahorita A una prueba Con un aparatito Que es un condensador Para ver La energización De la bobina Bien La siguiente prueba Miren Es utilizar Un probador De bobinas Esta herramienta Ustedes la pueden fabricar Ahorita En un rato más Les voy a pasar El diagrama De como está conectado Internamente Un condensador Ok Vamos a utilizar Un condensador Capacitor De preferencia Uno de Volkswagen Verdad Un switch On y off Y dos cables Rojo y negro El rojo conectado A la bobina Perdón A la batería Al positivo Y el negro Al negativo De la batería Y vamos a sacar Y vamos a sacar Los dos cables En este caso Estoy usando Un verde Y un amarillo El verde Lo voy a conectar Al positivo De la bobina Y el amarillo Al negativo Entonces Internamente Lo que tengo Aquí en mi mano Internamente Es lo que tengo Es el sistema De puntos Un condensador Y unos puntos De contacto Que es el switch Y ahorita Los platinos Están abiertos Ahorita Si yo pucho el switch Voy a cerrar Los platinos Estoy creando El alto voltaje Lo suelto Y se dispara El alto voltaje Ok Entonces ahí Podemos ver Que esa bobina Está en buen estado ¿Por qué? Porque está produciendo Alto voltaje Ok Entonces Esta viene siendo Una prueba A la bobina Para ver Si está produciendo Su alto voltaje Inclusive Este probador Lo podemos utilizar Para otras bobinas De encendido electrónico Ahora que veamos Un encendido electrónico Vamos a usarlo también Esta herramientita Ok Entonces ahí Vamos a poder determinar Si la bobina Sirve o no Pero dijimos Que esta prueba Ya no sería necesaria Si ya Vimos que acá La bobina Recibe su alimentación De corriente Y tierra Y no dispara Pum No sirve la bobina Entonces Quiere decir Que ya tenemos Un problema En otro lado Entonces Nos vamos A la prueba Que sigue Bien Entonces dijimos Que si tenemos Alimentación de corriente En el positivo De bobina Y tenemos El pulso negativo ¿Verdad? En el negativo De la bobina Y si esta no saca Alto voltaje Entonces nos indica Que no sirve La La bobina Ahora En el caso De que si sale El alto voltaje De la bobina Y el alto voltaje Llega a la tapa Del distribuidor Pero no sale En este caso Vamos a tener Que reemplazar Tanto la tapa Como el rotor Del distribuidor ¿Verdad? Entonces O Podemos hacerle Una inspección visual De que no este rota Y medir la resistencia Tanto al rotor Como a la tapa Pero ya sería Pruebas innecesarias Ya automáticamente El alto voltaje Entra al distribuidor En la tapa Pero no sale Y eso quiere decir Que hay un problema En la tapa O hay un problema En el rotor Obviamente El distribuidor Esta girando La flecha Porque Tuvimos el pulso Negativo ¿Verdad? Ya como Información adicional Miren Los sistemas De puntos Debido a la velocidad A la que trabaja La flecha Del distribuidor Va a haber Un momento En que los puntos Ya no hacen Bien contacto No cierran bien Entonces La energización De la bobina Va a ser Muy débil Y eso nos va A crear problemas En altas velocidades Afectando Al rendimiento Del vehículo Y a lo que es Las emisiones Van a ser Más altas Entonces Eso es un defecto Del sistema Entonces Pues se tuvo Que batallar Con la limpieza De puntos Y la velocidad Del vehículo Pues no era mucha Ya que el vehículo Perdía su rendimiento Ok Bien Algo que se me pasó Mencionar hace rato Es de que Cuando estemos Haciendo la Calibación De los puntos Vean que la flecha Se puede mover De arriba Hacia abajo Ahí la estoy moviendo La flecha Del distribuidor Tenemos que medir Estas tolerancias Y que estén Dentro de lo especificado Y luego Vamos a mover La flecha Pero lateralmente De este lado Así Lateral Y lateralmente Eso La flecha No se debe de mover Si nosotros Vemos que la flecha Se mueve lateralmente Automáticamente Va a mentir La calibración De platinos Entonces Pues ahí Nos va a crear Una falla Entonces ahí Tenemos que cambiar La flecha O cambiar Todo el distribuidor Al mismo tiempo Si las levas Ahora Aquí Las levas Vemos que ya están Muy gastadas O alguna de ellas Está más gastada Que las demás Entonces eso Nos va a afectar A la calibración De los puntos Entonces de igual manera Tenemos que Reemplazar El distribuidor Y ya Posteriormente Vamos a mencionar El avance Ya cuando veamos Lo que es El ajuste de chispa El avance por vacío A lo mejor Tenemos un problema En el diafragma O en el mecanismo Que está atascado La placa Porta plotinos O no llega vacío Entonces no vamos A tener avance De chispa Esto lo vamos a ver Después en otro video Control de De chispa Tanto en sistemas Controlados por vacuum O en los sistemas O en los sistemas Electrónicos Muy bien Entonces vamos a proceder A hacer una prueba Rápida A lo que es la tapa Y el rotor Con el ohmetro Para ver en que condiciones Están Ya pusimos nuestro aparato En la escala de ohms Y tenemos una lectura De dos ohms Y tenemos conectado Una punta del ohmetro En la parte interna Del borne De la tapa Y la otra punta En el borne La parte externa Entonces ahí estamos Midiendo la resistencia Del borne Tenemos que medirlos todos Y nos debe dar Una resistencia Equivalente A la que especifique El fabricante De lo contrario Pues tenemos que Reemplazar la tapa Ok Ahora Aquí miren Muchas personas Acostumbran A la tapa Pues limpiarla Limpiarla O lijarla La cual Pues no es correcto Ahora En esta parte Se acumula Carbón Escoria Ya que aquí Descarga el alto voltaje Del rotor Entonces va a crear Escoria Entonces muchos lijan Esta parte Y eso nos va a crear Un gap Más grande Entre el rotor Y la tapa Entonces la intensidad De la chispa Va a ser menor Entonces sale Contraproducente Realizar la limpieza A una tapa Ya vimos que Físicamente no está Dañado El carbón central Ok Entonces Esa es la prueba De resistencia A la tapa El rotor Es lo mismo Vamos a tener que Medir la resistencia De este punto A este punto A ver Cuanta resistencia Tenemos Bien Aquí tenemos Ya conectado Igualmente Nuestro Ómetro Y tenemos Una lectura De infinito Una punta Conectada A la punta Del rotor La otra punta A la otra punta Del rotor Y vemos Que tenemos Una lectura De infinito O L Que es Over limit Pues eso nos está Indicando que El rotor Está abierto La corriente O el alto voltaje Va a poder Descargar aquí En este punto Pero no va a poder Salir Por acá Ya que está Abierto El circuito Pero físicamente Lo podemos ver Que está bien Miren Uno dice Pues no está Quebrado Está bien Entonces Vamos a ponerlo Pero al ponerlo Pues vamos a ver Que no hay No hay Este Chispa Si nosotros Juntamos la punta Miren Aquí Ahí si ya tenemos Una lectura De continuidad Así que Nuestros cables De nuestro aparato Están bien El problema Es el rotor El problema Es el rotor Que está abierto Entonces Hay que reemplazar El rotor Y lo mismo En el caso De que tengamos Una lectura De ohms No debe ser Mayor a la especificada Del fabricante Pero igual Nunca lije En esta parte Porque sale lo mismo O nosotros Lijamos aquí Vamos a hacer Que el espacio Entre el rotor Y la tapa En esta parte Miren El espacio Va a ser Cada vez Más grande Entonces Si nosotros Alteramos Este espacio Más grande Va a ser Más difícil Que la chispa Brinque A través De ese espacio O de ese gap La tapa Ni rotor Ni rotor Nunca se deben De lijar O limpiar Es reemplazarlos Ok Bien Ahora miren Es tiempo De ver Los cables De las bujías Primero vamos a hacer Una inspección Visual Ver que nuestros cables No estén Dañados Físicamente O muy ya Deteriorados Si visualmente Vemos que el cable Está Está en buenas condiciones Todavía Vamos a proceder A medir la resistencia Y aquí tenemos Ahorita Una resistencia De Seis Seis mil 940 ohms Entonces Esta resistencia Ahora nosotros Tenemos que buscar El valor Que especifica El fabricante Ya que dependiendo De lo largo Del cable Esa resistencia Va a ser variable Entonces Aquí ya tenemos Que meter Meternos A la computadora Y buscar Especificaciones De resistencia Dependiendo Del año Y marca De vehículo Y ver De cuanto Debe de ser La resistencia De nuestros cables Si la resistencia No es Está dentro De lo que especifica El fabricante Pues vamos a tener Que reemplazar Sus cables Su juego De cables De bujía Ponerlos En el orden De encendido Correcto No revolver Los cables De lo contrario Pues vamos a A tener otra falla Ok So Revisen Sus cables De bujías Ahora bien Miren Ya si tenemos Nosotros Un vehículo Que si sale El voltaje Del cable De la bujía Y entra El voltaje A la bujía Pero la bujía No dispara El alto voltaje Entonces Ahora vamos a tener Que pues ya Reemplazar La bujía Definitivamente La bujía Tiene un problema Interno Probablemente La bujía Este contaminada O Este quebrada Internamente O su resistencia Esta fuera Del valor Ahorita Miren Estoy conectando El ohmetro En un extremo Del electrodo positivo Una punta Y la otra punta En el otro lado Entonces Aquí tenemos Una lectura En ohms De Siete mil Siete mil Setecientos sesenta ohms Entonces Este valor Lo tenemos Nosotros que comparar Con lo que dice El fabricante Para ver Si la bujía Está dentro Del valor especificado De lo contrario Nos vamos a tener Que reemplazar La bujía Ok Ahora Acabe mencionar Que tenemos Que revisar El rango térmico De la bujía Ya dijimos Para eso Pues nada más Lo que tenemos Que hacer es Poner La bujía Que especifica El fabricante Tanto la marca Como el rango térmico La calibración Del gap Ok Entonces Nada más es Instalar la bujía Apropiada De acuerdo A las recomendaciones Del fabricante Antes de instalarla Pues hacer una inspección Visual Ver que no esté Quebrada la cerámica Y medir la calibración Que no se haya Modificado Por el trayecto Del transporte Se pueden golpear Evitar Que se les vaya A caer una bujía Ya que pudiera Quebrarse internamente Por fuera No se va a quebrar Pero internamente Se pudiera dañar Entonces Hay que revisar Todo esto Las bujías Y si ven Ustedes Alguna falla Pues Reemplacen Sus bujías Y con esto Damos terminado La parte práctica Del video De sistema De encendido Parte 2 Sistema de puntos El procedimiento De diagnóstico Cuando no tenemos Chispa Ok amigos Entonces Los esperamos Para que vean El video De la parte 2 Que es donde ya Hablamos de sistemas Electrónicos Con distribuidor Y sin distribuidor Con diferentes sensores Hall effect Pick up coil Y Opticos Muy bien amigos Estamos en contacto Buena suerte